Entonces gente, con todo mi corazón, quiero pedirles, no se alejen de Jesús, agárrese más de Él. Sírvale con todo su corazón, porque es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano en este planeta. Amén. Y vamos, nuestro tema de hoy, se llama tiempos de crisis. Ok, de eso vamos a hablar hoy. Pero vamos a darle un aplauso a esa gente que nos ve a través de las cámaras, dígale gracias por estar ahí. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Vamos a orar un momento, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Gracias por cada persona que está aquí hoy. Gracias por lo que nos ven a través de las cámaras. En tus preciosas manos. Colocamos este momento. Y pedimos que tu santísima bendición continúe sobre nuestras vidas. Y que esta palabra pueda ser de impacto para que a partir de hoy, nuestra vida jamás sea igual. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, el Señor dice, Amén. Bien, mis amados, como les dije, vamos a hablar sobre tiempos de crisis. Y alguien dijo, que en los tiempos de crisis, siempre habrá tiempos de crisis. ¿Sí o no, gente? Eso es. En los tiempos de crisis, siempre van a haber tiempos de crisis. Toda la historia de la humanidad está llena de etapas de crisis que hemos vivido los seres humanos. Pero por alguna razón, siempre hemos salido adelante. Hemos sobrevivido hasta el día de hoy. Porque los seres humanos, fuimos creados con esa capacidad de adaptabilidad. Y eso es muy importante. Porque nos adaptamos a cualquier circunstancia. Podemos sobrevivir y salir adelante. Esto es una realidad. Pero también es una realidad que hay circunstancias en la vida que se escapan de nuestras manos y que no podemos hacer nada. Y ante esas circunstancias nos sentimos frustrados y buscamos ayuda. Eso también es una realidad que necesitamos ayuda. Porque hay tiempos en que se nos tranca el serrucho que vemos las puertas cerradas y yo lo he visto. Yo sé que usted también. Personas de todos los estatus y incluso personas no creyentes. Pero que en algún momento de su vida frente a una crisis miran a los cielos a ver si hay alguien por ahí que puede darle una mano. Entonces en las Sagradas Escrituras encontramos esas historias. Increíblemente. Es que todo está en la Biblia, gente. Vamos a leerlo. Está en San Mateo 8 el 5 en adelante dice Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión un capitán un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondiendo el centurión dijo Señor no soy digno de que entres en mi techo bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque yo también soy hombre sobre hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora Matthew chapter 8 verse 5 to 13 say now when Jesus had entered Capernaum a centurion came to him pleading with him saying Lord my servant is lying at home paralyzed dreadfully tormented and Jesus said to him I will come and heal him the centurion answered and said Lord I am not worthy that you should come under my roof but only speak a word and my servant will be healed for I also am a man under authority having soldiers under me and I say to this one go and he goes and another come and he comes and to my servant do this and he does it when Jesus heard it he marveled and said to those who follow surely I say to you I have not found such great faith not even in Israel and I say to you that many will come from the east and west and sit down with Abraham Isaac and Jacob in the kingdom of heaven but the sons of kingdom will be cast out into darkness there will be weeping and gushing of teeth then Jesus said to the centurion go your way and you have belief so let it be done for you and his servant was healed at that same hour que impresionante no que nos enseña esto gente numero uno nos enseña que crisis siempre han habido y siempre van a haber no olvides hay una anécdota que alguien contó por ahí que vinieron unos sabios donde un rey y él les pidió ellos le ofrecieron entregarle algo especial y le escribieron una palabra o una oración que él guardaba en su anillo ellos le dijeron que no lo abriera que no la leyera hasta que viniera un tiempo de crisis y en algún momento invadieron su castillo su palacio y cuando estaba él a punto de ser asesinado ya casi a punto de rendirse estaba encerrado en algún lugar escondido y él recordó el anillo la frase que tenía ahí así que él lo abrió y leyó lo que decía y decía esto también pasará unos minutos más tarde vino una caballería amiga y le ayudaron a salvar su trono a few minutes later his allies came and helped me así que cuando él estaba celebrando la victoria y estaba todo bien y estaba de nuevo establecido en su trono volvió a abrir su anillo y volvió a leer esto también pasará entonces la moraleja es que los momentos buenos y los momentos difíciles es que buenos y malos van a pasar pero no debemos ser abogados del diablo profetas del desastre porque no sé si usted ha oído persona me imagino que sí que dicen chico estoy tan contento que no sé qué malo me va a pasar está muy feliz y espera que algo malo le pase porque está demasiado feliz no hay que ir a esos extremos solo hay que recordar que estamos en un mundo material donde las cosas pasan entonces siempre van a haber crisis siempre y ahora mismo hay una crisis en todos lados ahora lo segundo que tenemos que aprender o recordar es que no importa la capacidad no importa el estatus la posición económica la educación que usted tenga o que alguien tenga va a pasar por crisis este hombre de la historia era un centurión romano roma es uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad que preparaba a sus hombres para ser invencibles eran máquinas de guerra y para que un hombre llegara a estar a cargo de cien soldados que era un centurión había que ganarse ese lugar era un rango muy alto y que ese hombre haya venido a humillarse ante Jesús es porque la crisis era grande no sabemos que tanto aprecio le tenía a ese muchacho pero tuvo que ser demasiado que él vino a humillarse ante Jesús posiblemente lo tenía desde pequeño posiblemente era como un hijo para él y él no quería perderlo y aún con esa posición que tenía tenía una buena posición económica tenía un entrenamiento espectacular estaba entrenado para no tener miedo a la muerte para enfrentar cualquier circunstancia sin embargo esa situación tocó su vida y creó una crisis en él y fue tan grande lo que afectó su corazón que él no tuvo vergüenza mire hay que estudiar el contexto histórico para saber de qué se trataba los judíos o el pueblo de israel de israel estaba esclavo del imperio romano ellos no eran no eran nada vamos a decirlo así entonces era estamos hablando de un de un capitán del imperio romano que se iba a humillar ante un maestro de esos judíos para que le sanara a su siervo eso era una humillación eso era una vergüenza para su posición pero no solamente eso él lo hizo públicamente frente a todo el mundo y públicamente se humilló para decirle que él el centurión un líder del imperio romano no era digno de que un judío entrara en su casa de que un judío entrara en su casa no es que un judío entrara a casa eso es lo que este centurión dijo o sea como es posible eso es una contradicción gente pero las crisis nos hacen doblegarnos y ese es el problema con los humanos a veces se nos olvida alguien dijo que hay momentos en nuestra vida que algunos humanos actúan como una ballena que cree que el mar le pertenece salta y le cae encima a quien sea no se preocupa si va a aplastar a alguien porque piensa que nadie se le puede parar el frente una ballena cuando brinca en el agua y cae no está pensando si va a matar algún pececito ahí o ella no le importa entonces algunos humanos actuamos así en la vida cuando nuestra posición está bien nosotros no pensamos que alguna vez vamos a necesitar de nadie y por eso aplastamos humillamos herimos porque no pensamos que en algún momento podemos entrar en una crisis pero esta es una enseñanza muy grande que nos puede decir que tanto el ser humano vale en este mundo y en las Sagradas Escrituras hay cantidad de historias de este tipo en por allá en el libro de reyes en el capítulo 5 está la historia del general Naaman si él era el general el ministro de defensa vamos a decir del imperio sirio y ese hombre tenía lepra y también fue a pedir ayuda solo que él fue lleno de arrogancia por su título y llevó dinero para comprar el milagro que esperaba que el profeta hiciera y el profeta lo agarró así mire le di una sola patada lo mandó a que se bañara en el río Jordán y eso era un insulto para una persona de esa posición pero por alguna razón terminó humillándose y haciendo lo que el profeta le dijo entonces el cambio de este hombre gente fue radical no solamente fue sanado de su lepra sino que su corazón fue cambiado él entró lleno de arrogancia y salió como un bebé humilde porque Dios puede transformar la vida del ser humano las crisis preparan nuestro corazón y que lindo que todo esto que nosotros encontramos en las sagradas escrituras nos recuerdan lo vulnerables que somos no olvidemos eso por favor no importa la posición que usted tenga no importa lo bueno que está yendo hoy esto también pasará cuántas personas yo he visto llenas de salud que son unos tractores unas máquinas humanas pero en algún momento su salud cambia su estatus de vida cambia y entonces toda aquella arrogancia y toda aquella euforia se va entonces es importante que nosotros caminemos con Jesús pero si caminamos con Jesús hay crisis si o no si lo vamos a leer aquí está aquí está todo en la biblia gente ahí mismo en el capítulo 8 versículo 23 dice entrando en la barca Jesús entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y es aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero Jesús o él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos él les dijo porque teméis hombres de poca fe entonces levantando se reprendió los vientos el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen verse 23 dice now when he got into a boat his disciples followed him and suddenly a great tempest arose on the sea so that the boat was covered with the waves but he was asleep then his disciples came to him and awoke him saying Lord save us we are perishing but he said to them why are you fearful oh you of little faith then he arose and rebuked the winds and the sea and there was a great calm so the man marveled saying who can this be that even the winds and the sea obey him what does this teach us no importa si Jesús está con nosotros it doesn't matter if Jesus is with us si va literalmente ahí caminando contigo puede venir una crisis a tu vida los creyentes también pasan por crisis yo siempre a mí me gusta mucho bromear con la muerte pero porque yo sé que la muerte es parte de la vida pero usted sabe que los cristianos también se mueren cuántos saben por qué se mueren los creyentes cuántos recuerdan ya recuerda por qué se mueren los creyentes por eso mismo porque están vivos todo el que está vivo se tiene que morir entonces gente todos los seres humanos estamos propensos a pasar por crisis no importa el estatus que tengas la posición social o religiosa no importa si eres el presidente de una nación o el ministro más elocuente de todo el mundo puede pasar por crisis y en la Biblia nos dice que Jesús iba con sus discípulos en una barca si usted le hubiera preguntado a sus discípulos ustedes tienen miedo de montarse en esa barca que le hubieran dicho lo insultan le dice tú eres estúpido nosotros somos gente del mar toda la vida hemos estado en ese mar de qué vamos a tener miedo por si acaso cargamos al mero mero mire pero qué pasó un rato después se les olvidó que eran hombres de mar se les olvidó que cargaban el mero mero entraron en pánico gente corrieron a despertar a Jesús Jesús ha estado durmiendo qué nos enseña esto gente en las crisis aún en las peores crisis de tu vida tienes que pedir ayuda si tú no pides ayuda Dios no se preocupa Jesús hubiera dejado que la barca se hubiera hundido Él estaba durmiendo posiblemente se hubiera despertado cuando el agua lo tapa y lo qué pasó porque ese es el mundo espiritual Dios anhela que nosotros tomemos decisiones y seamos responsables y cada etapa de nuestra vida cada crisis por donde nosotros pasamos podemos aprovechar para crecer un poco más o para ser peores eso depende de nosotros pero la escritura dice que ellos fueron corriendo dice que estaban asustados porque la barca se iba a hundir y hay otro escritor que dice que ellos le reclamaron Señor no ve que nos vamos a hundir lo regañaron porque estaba durmiendo él se levantó y dijo ¿qué pasó? para ustedes es una crisis pero para mí no esa es la otra cosa que debemos recordar por favor gente no olvidemos eso no importa lo que pase a nuestro alrededor Dios sigue siendo Dios a él no lo afectan las crisis que nos afectan a nosotros Jesús se levantó tranquilo y le dijo al mar y mar tranquilo viento viento y milagrosamente el viento paró y el mar se cayó dijeron habló el jefe y los discípulos estaban con los ojos así grandototes gente ¿quién es este tipo? imagina usted se imagina eso póngase en las circunstancias un mar embravecido con las olas dice que las olas cubrían la barca y alguien se levanta un humano él no bajó del cielo físicamente él nació y creció en un pueblo y ellos lo vieron convertirse en un maestro y de repente el hombre sale con autoridad mar tranquilo y todo de repente él dice hey ocean calm down ¿usted se imagina eso? hay otras historias donde los discípulos estuvieron en crisis también en el mar y en una de ellas dice que Jesús vino caminando sobre las aguas otra vez estaban asustados esta vez empezaron a dar gritos porque vieron un fantasma se da cuenta gente mire una cosa es estar bien cuando todo funciona bien cuando la cuenta en el banco está llena cuando tu salud está excelente pero ¿qué tal cuando estamos en quiebra o en el hospital ¿verdad que las cosas cambian? pero es que los humanos no pensamos eso nosotros no nos recordamos lo que dice el anillo nosotros pensamos que todo va estar cool siempre eso es lo que nos pasa cuando tenemos 15 18 20 años no pensamos que vamos a llegar aquí yo la semana pasada me miré en el espejo y tenía 20 años me dormí y me desperté y ya tenía 60 casi y casi 60 ¿qué pasó? ¿cuándo se acabó apuesto que muchos de ustedes les pasó eso ¿sí o no? ¿usted se dio cuenta cuándo se le pasó la vida? no pasó tan rápido que si ayer yo tenía 15 ahorita tengo 15 otra vez pero 15 arrugas encima si o no ¿verdad que pasa eso? usted no recuerda cuándo se le pasó la vida ¿cuándo? pasa rápido entonces por eso tenemos que recordar estas cosas mi amado pueblo de Dios en el capítulo 8 de San Lucas no lo vamos a leer solo les voy a mencionar lo que dice que Jesús llegó a la región de Gadara y ahí había un hombre endemoniado que vivía en el cementerio y dice que estaba endemoniado por mucho tiempo hasta que llegó Jesús y cuando llegó a ese lugar la presencia de Jesús cautivó al tipo porque los demonios no van donde Jesús para que ore por ellos la necesidad de ese hombre lo hizo correr donde Jesús y los demonios empezaron a revolcarse entonces Jesús le hizo libre y su vida cambió pero que nos enseña esto gente hay crisis que vienen a nuestra vida por cosas que es parte de la vida como el centurión su criado su hijo adoptivo se le enfermó y estaba grave y eso afectó su vida o como los discípulos ellos iban en un viaje no pensaron que el tiempo iba a cambiar no pensaron que se iba a levantar esa tormenta en el mar ellos simplemente iban hacia un lugar o de repente este hombre de la historia de gadara estaba endemoniado por alguna razón quedó endemoniado porque hay un mundo espiritual de las tinieblas que no debemos olvidar y voy a hacer un paréntesis para darle un consejo gratis no juegue con las tinieblas no juegue en otras palabras no juegue al cristianito porque las tinieblas no juegan hay muchas personas que piensan que el diablo es un mito un juguete y muchos cristianos incluso dicen que le brincan al diablo y le machucan la cabeza pero eso lo hacen cuando están en la iglesia pero después satana dice yo te espero cuando estés solito pero el diablo dice me machucan la cabeza y después uno lo ve ¿qué pasó? el que salí machucado fui yo entonces por favor no olvidemos que hay un mundo espiritual de maldad que está a la puerta ni siquiera toca la puerta te acecha está así mire como dijo alguien mirándote por un huequito ahí esperando que tú le des un chance que le abra un poquito la puerta usted no tiene que invitar a satanás a su casa usted no tiene que creer en él el asunto de la fe es para los creyentes para los cristianos para los inconversos no para usted servirle a satanás no necesita fe para ser esclavo del diablo no tiene que creer en satanás no tiene que hacer nada solo dejarle la puerta abierta ni siquiera usted sabe que le está abriendo la puerta entonces ¿quién sabe qué hizo este hombre que terminó poseído por unos demonios por una legión de demonios seis mil demonios tenía dentro seis mil demonios seis mil chamu o sea que ahí tenía suficiente para que contagiar a seis mil más entonces hay un mundo de maldad hay un mundo espiritual de las tinieblas ahí al ladito suyo termino aquí mi consejo final para cerrar el paréntesis cuidado con lo que haces cuidado porque yo he oído cristianos he visto cristianos consultar a los brujos a comprar cosas para la suerte hacer estupideces y eso es como invitar a satanás a sus niños colocarles cosas para protegerlos a sabaches amuletos cosas para los niños no haga eso por favor usted le está entregando sus hijos a los demonios y después el niño se enferma o se vuelve rebelde y usted pregunta por qué qué has hecho con tus hijos lo que estamos viendo aquí es que hay muchas razones por las que nosotros podemos entrar en crisis pero tenemos promesas específicas de Dios para los creyentes porque ya vimos que creyentes o no podemos pasar por crisis entonces hay una palabra que usted vino hoy aquí a recibir no importa cuántas veces la ha escuchado pero esta palabra es para ti esta palabra es para ti que nos ves a través de las cámaras estamos listos esta palabra escuche esta palabra le fue dada al pueblo de Israel esta palabra fue dada para la descendencia de Abraham el amigo de Dios pero es extensiva a nosotros porque ya había una promesa de que el pueblo gentil escucharía la palabra no 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 the gentiles y entonces esta palabra tómela personalmente como que es para ti agreguele su nombre a la primera fulano Dios te dice así porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché escucha no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no olvides eso por favor tú estás aquí porque Dios te llamó tú estás recibiendo esta palabra hoy porque Dios te llamó porque Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un propósito con tu vida por eso estás vivo por eso te despertó Dios de la coma por eso te regresó a la vida por eso no pudieron matarte por eso aunque has pasado por crisis eres como una pelota de goma rebotas ¿por qué? ¿por qué otros se han muerto con menos de eso porque Dios tiene un propósito porque hay una palabra aquí yo te llamé de tierras lejanas yo te traje a esta nación yo te traje a donde estás no importa si estás en el mismo lugar donde naciste pero Dios dice yo te he traído hasta aquí Samuel dijo hasta aquí nos ayudó Jehová entonces Dios te dice yo te traje hasta aquí yo fue quien te llamé yo fue quien te dije mi siervo mi sierva eres tú yo te llamé yo te escogí no te deseché no temas no tengas miedo porque yo estoy contigo no te des por vencido no te es porque yo soy tu Dios yo que hago que te esfuerces yo permito las crisis para que te esfuerces un poco más pero yo siempre te voy a ayudar y yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia porque hay un propósito Dios dice yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo cuando pases por momentos difíciles yo voy a estar contigo cuando pases por el fuego no te quemarás porque yo siempre voy a estar ahí para proteger solo cree no temas ese es el mensaje para el pueblo de Dios es el mensaje es el mensaje para su pueblo porque su pueblo está más asustado que el resto de la humanidad y estoy seguro completamente seguro que Dios está triste porque muchas personas que no son creyentes como el centurión romano le creen a Jesús y muchas personas que abarrotan las iglesias están asustados como los discípulos en la barca entonces nosotros el pueblo de Dios tenemos que aprender a confiar en Él aunque parezca que Dios está durmiendo aunque tú no veas ninguna respuesta confía en su palabra confía en sus promesas Él dice pueblo no temas yo te ayudo yo permito las crisis porque quiero verte crecer pero nadie te podrá destruir porque arriba de Dios no vive nadie a mí estamos listos gente listos para ir allá afuera y seguir siendo un canal de bendición para los que nos rodean dígale Señor gracias y dale el aplauso más grande que le hayas dado desde que conoces a Jesús gracias Señor recibe toda la gloria la honra y el honor vamos a estar de pie Aleluya 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 cae su gloria sobre nosotros y es derramada en este lugar cae su gloria sobre nosotros y es derramada en este lugar Aleluya Aleluya te proclamamos ante ti nos postramos Aleluya 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 te coronamos Aéropa Aleluya perdona en este Gracias.